ok acá tengo otro también de la marca doyte este es muy antiguo debe tener unos fácil unos 10 años aquí tuve que coserlo atrás es muy antiguo y tiene la capacidad de que podemos llevarlo como un bolso de hombro chiquitito como ven es bastante chiquitito y también tiene la posibilidad de ponerlo en tu cinturón yo lo hubo mucho más en el cinturón por ende le saqué la amarra de hombro este mide de ancho 14 y de largo de alto 18 es chiquitito bien compacto está hecho en cordura es de verdad me asombró porque es tan antiguo y está hecho en cordura así que es de verdad de muy buena calidad ha durado tanto vamos a ver los compartimentos tenemos unos chiquititos acá que también sirve como monedero en este caso también voy a poner las monedas como ejemplo ahí tenemos las monedas como ejemplo así que excelente espacio para poner las monedas al abrirlo lo encontramos con otro compartimento que es una malla que nos permite llevar otras cosas que queramos ver y tener a mano también un monedero o algo por el estilo tenemos un compartimiento administrativo que es bastante grande y nos permite llevar por ejemplo tu billetera tarjetas se puede ver ahí lleva tarjeteros y una libreta y lápiz y en el otro lado tiene dos cierres pequeños que también nos permiten guardar cosas pequeñas de valor que queramos tener a mano y que no se nos caigan al momento abrir el bolso y que podemos guardar ahí estos son bolsos como de viaje como para cuando la gente viaje a otros países y tener un pequeño DC donde llevar todas las cosas necesarias como se dan cuenta el DC siempre ha existido solamente que se puso de moda la palabra ahora en estos tiempos pero a la gente siempre lo ha ocupado cerramos aquí y tenemos un compartimento como grande principal que este que está colchado que yo creo que estaba pensado para llevar cámaras de fotografía cosas por ese estilo acá tengo por ejemplo el alcohol gel para mostrarles y detrás de la solapa viene un compartimento trasero en este caso yo llevo en esa parte el celular porque nuevamente esta parte va pegada a tu cuerpo y en la parte más protegida para que alguien pueda entrar y robarte así que aquí tú puedes llevar tu celular otro elemento importante tu billetera por ejemplo aquí también puede ir muy bien la billetera porque es un lugar muy seguro y como digo va cerca de tu cuerpo y esto lo puede ocupar en tu cinturón gracias a este sistema o con correa y finalmente tengo uno de la marca max prediction este debe tener conmigo más de 15 años fácil y si se ve un poco más carreteado un poco más sucio porque lo ocupe mucho es un bolso muslera viene aquí para poner el cordón para el muslo y esto se puede ajustar a la cintura pero me gusta más como un bolso de hombro así que yo lo ocupo así lo abro completamente y queda perfecto como un bolso de hombro tiene dos pouch a los lados en este caso podemos llevar por ejemplo perfectamente una linterna grande y puede llevar una navaja un cuchillo lo que se te imaginen en el rolado u otro tipo de elementos son bastante amplios y de muy buena calidad bueno max prediction está hecho en cordura 1000 esto de las primeras líneas de max peyton es súper antiguo tiene un cierre adelante que nos permite nuevamente llevar con cuchas monedas yo le puse acá un velcro para poner parches morales su clip como siempre y entramos al compartimiento principal acá tengo un pequeño compartiendo no puedo llegar por ejemplo la billetera tiene otro donde puede llevar nuevamente libretas lápices y cosas para organizar un pequeño un organizador pequeñito aquí también podría llevar tu billetera si quieres llevarla más segura la puedo poner aquí y está mucho más segura y tiene un compartimento principal que es bastante grandio que por ejemplo aquí yo puedo poner el kit de primer auxilio y tiene esta gracia que también puedo tiene lo puedo sellar y que completamente sellado lo que está en su interior y después con la salaba va a quedar doblemente protegido por si llueve o hay mucha humedad o otro o polvo o otros elementos que puedan molestar y ensuciar tu elemento interior que queramos llevar acá que sea muy importante y con la solapa va a quedar doblemente protegido así que también tenemos esa posibilidad como ven de tener este cierre yo lo prefiero ocupar con esto cerrado lo pongo así y va acceso rápido tiene un pequeño pequeño compartimiento atrás un separador que nos permite llevar distintas cosas que queramos no sé si se puede ver bien acá tengo también al escogel como muestra y no sé si se puede ver el separador aquí está el separador en su interior así que como ven tiene una gran cantidad de compartimiento y finalmente si no si no es mucho tiene un cierre como supone que es muslera y va parado podemos colocar cualquier cosa y como ven abarca todo el bolso se pueden poner algo largo un cuchillo cae perfectamente un cuchillo grande va a quedar súper bien o lo que se te imagine y la parte posterior viene muy acolchado para evitar la respiración y de esa forma será mucho más cómodo bueno y este sería la última posibilidad de un bolso como de hombro y y si mucho más táctico obvio que el otro bolso aunque todavía no es 100% táctico no tiene sistema móvil de colores coyotes y cosas por el estilo pero nos permite llevar muchos elementos de una forma cómoda llevar por ejemplo como digo tu linterna una navaja billetera todo lo otro se imaginen en tu elemento y dice de una forma cómoda y segura bueno tras las tres opciones de bolso y dice unos menos tácticos como los de doyte un punto más táctico como este max pedición pero que nos ayudan a llevar elementos y dice en pequeñas salidas pequeñas caminatas en las zonas urbanas en viaje y cosas por ese estilo bueno espero que les ha gustado este review de bolso y dice y nos volvemos a ver con un review de equipos tácticos y outdoor con teórica ranzas de black chip chile hasta luego